Una eventual elevación en la tarifa de los pasajes para la transportación urbana sigue generando polémica y discusión. Los estudiantes han asumido una postura y para hablar sobre este tema nos acompaña ya Carlos Muñoz, quien es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador por la Universidad Central en Quito. Bienvenido, Carlos. A ustedes, muchas gracias por la invitación que nos dan a los estudiantes universitarios. Ustedes se han pronunciado respecto a este tema. ¿Cuál es la postura de los estudiantes, no solo universitarios, sino también de los secundarios? Bueno, nosotros hemos lanzado hace mucho tiempo atrás un análisis sobre el alza de los pasajes. Hemos manifestado que no estamos de acuerdo con ningún alza de los pasajes en este momento en la ciudad de Quito y obviamente a nivel nacional, porque también se ha discutido esto a nivel nacional, por el simple hecho de que el servicio del transporte público no ha cumplido su cometido. Hay que entender al servicio público que tiene como fin el usuario. Y por lo tanto el usuario no ha recibido un servicio de calidad. Y por ende, subir el pasaje es incentivar y efectivamente ratificar el servicio pésimo que estamos recibiendo, en este caso el 70% de quiteños que somos usuarios del transporte público. Eso y otros elementos que también se han analizado, como el incremento en el costo de vida de los quiteños, han sido elementos que se han discutido y obviamente han hecho que nosotros nos planteemos nuestra propuesta de no alzar los pasajes y más bien aprovechar esta coyuntura para exigir una calidad en el servicio. Y entendiendo como calidad en el servicio muchas cosas, la seguridad, la comodidad, la reprogramación de frecuencias, el respeto a la media tarifa de los estudiantes secundarios, al adulto mayor, un sinnúmero de cosas que no se han dado y por ende no creo que una solución sea alzar el pasaje, sino más bien exigir en esta coyuntura que se discuta sobre la calidad y se aplique en la calidad en el transporte público. Si bien lo has argumentado, si no es ahora, ¿cuándo? Tomando en cuenta que el valor del pasaje ha mantenido o se ha mantenido congelado por más de una década. Nosotros somos claros en decir que el discurso de los transportistas es decir que hace mucho tiempo atrás no se ha alzado los pasajes. Nosotros hemos respondido a eso y hemos dicho que hace mucho tiempo atrás, más de dos décadas atrás, no se ha respetado al usuario, es decir, no se ha mejorado la calidad y tampoco ha existido una propuesta de optimización del transporte público por parte del sector de los transportistas. Es más, lo poco que se ha avanzado ha sido por obligaciones de autoridades que han exigido que haya parámetros de calidad, pero que durante todo este tiempo no se ha cumplido. Siempre han dicho que a condición de subir el pasaje van a mejorar la calidad, eso dijeron en el 2003. Entonces ahora hagamos una evaluación y veamos si desde el 2003 acá se ha mejorado la calidad y todos van a decir que no. Entonces también es una cosa de responsabilidad compartida. O sea, no solo se va a subir el pasaje si no se mejora la calidad, pero ahora ya no vamos a creer en eso. Ahora es al revés. Lo que pedimos es que se mejore la calidad, nos cueste dos meses, nos cueste un año, nos cueste dos años y luego sí discutir sobre un tema del alza de los pasajes. Bueno, ese es un tema que también estaría de alguna manera en análisis. No obstante, existiría un informe técnico que ha sido presentado, socializado por los transportistas y que da cuenta de una elevación de hasta más de 40 centavos. Bueno, nosotros hemos planteado en el Consejo Municipal, que tuvimos la oportunidad de visitar, que estos informes técnicos no han sido públicos y no han sido enviados a todos los sectores de los usuarios. Es decir, solo se ha presentado en este caso a la Alcaldía de Quito y por lo tanto es un informe que no es público y no se sabe. Y por ende tampoco los quiteños sabemos por qué quieren subir el pasaje. Y peor aún, elevar la tarifa a más del 50%, casi un 60%, que implicará obviamente un costo de vida más caro para cada uno de los quiteños. Que es muy preocupante porque en el tema universitario, por ejemplo, muchos compañeros no podrán acceder a la universidad por esa alza de los pasajes que lo que se ha planteado está fuera de contexto. Si bien ustedes tuvieron un primer acercamiento, por así decirlo, con las autoridades del Cabildo el día de ayer, ¿qué otras acciones han emprendido como estudiantes a fin de plantear propuestas en concreto que un poco viabilicen una eventual elevación, pero bajo las condiciones que ustedes expresan? Bueno, nosotros hemos tomado esta posición como estudiantes de Quito, también con la Universidad Católica y muchas universidades de Quito que se han sumado. Al mismo tiempo, desde ahí iniciamos todo un recorrido a nivel nacional, en discusión con muchas federaciones, estuvimos también en Guayaquil dando un pronunciamiento con muchas federaciones estudiantiles en contra del alza de los pasajes y exigiendo que las autoridades locales, es decir, los alcaldes, asuman su responsabilidad, que en muchos casos se esté evadiendo. Entonces la idea es plantear eso, lo hemos discutido, y al mismo tiempo en Quito lo que se ha planteado es que podamos discutir. En estas semanas hemos tenido varias reuniones con organizaciones barriales, secundarias, con organizaciones culturales, con el movimiento roquero de Quito, con varios sectores que son usuarios del transporte público y estamos construyendo esta propuesta. ¿En qué constituye esta propuesta? Efectivamente, no estar de acuerdo con el alza de los pasajes que se exija actualmente en el municipio. Nosotros hemos sido muy claros en el Consejo Municipal que debe haber un plan de mejorar la calidad en el transporte público en Quito que debe implementarse urgentemente y que esto debe constituir algunos elementos. Por ejemplo, el tema de la contaminación, de la seguridad, de la comodidad para los estudiantes, la reprogramación de frecuencias y el acceso universal a un sinnúmero de barrios que no llega al transporte público y hay un transporte ilegal privado que es muy preocupante, que deja mucho que desear. Entonces, son todos estos elementos lo que se ha planteado es exigir al municipio, aparte de esto, que también se apertura el diálogo. No ha existido diálogo, yo creo que hay más bien, se ha mal interpretado, no ha existido ningún diálogo por parte del municipio y los transportistas, no ha habido ninguna mesa de diálogo. Eso hay que dejar muy claro. Nosotros ayer dijimos en el Consejo Municipal que hablar 10 minutos en el Pleno del Consejo Municipal no es aperturar el diálogo. Entonces, lo que hemos pedido es que al usuario también se le incluya dentro de esta discusión, porque el usuario es el principal fin de este transporte y que esto no se resuelva a tras vestidores o solo entre la alcaldía y el sector de los transportistas. Entonces, la idea es discutir, pero no sobre las de los pasajes, discutir sobre la aplicación de la calidad, que es lo que necesita Quito y que es lo que necesitamos los quiteños. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvieron en este caso por parte de las autoridades municipales? Bueno, la respuesta fue muy breve, que van a instaurar algunas mesas de diálogo y que seremos invitados, pero más bien lo que nosotros pedimos es que ya se amplíen las mesas de diálogo, que no solo sean, si es que se hace, que no solo sea entre alcaldía, transportistas y estudiantes, sino también que se incluyan una gran cantidad de organizaciones barriales, culturales, un sinnúmero de personas que efectivamente están interesados en discutir estos espacios. Como estudiantes, ustedes también han expresado preocupación respecto de la media tarifa. Sí, bueno, nosotros somos claros que de acuerdo a la Constitución, a la Ley de Tránsito y al COTAC, las responsabilidades son propias de los gobiernos autómonos descentralizados, en este caso del alcalde de Quito. Y lo que hemos planteado es que el día del Consejo Municipal es que el alcalde de Quito debe asumir el subsidio de la media tarifa para el transporte secundario. Y hemos planteado que se discuta también asumir el subsidio del medio de pasaje para el estudiante universitario, que hay en algunas provincias del país y que en Quito no se ha dado. Entonces es importante que se comience a discutir sobre eso, que sería un avance importante para la educación superior, para los estudiantes universitarios. Ustedes plantean esta propuesta tomando como referencia realidades, de pronto en otros países donde se aplique efectivamente esta alternativa. Sí, ya en contexto la educación universitaria ha avanzado mucho y muchos compañeros que se encuentran en los espacios económicos no altos, en los quintiles 1 y 2, que son los más bajos, han tenido mayor acceso a la universidad. Pero en ese mayor acceso también han existido complicaciones y una de esas complicaciones es efectivamente el transporte, la alimentación y la vivienda, en especial de compañeros que vienen fuera de la provincia a estudiar, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador, que es aproximadamente el 40% de 45 mil estudiantes. Y esos compañeros tienen varios problemas, ¿no? Hay compañeros que vienen con la suficiente cantidad para poder desarrollarse dentro de la universidad y no les basta con lo que vienen. Entonces, esos estudiantes sí sería un incentivo poder facilitarles la media tarifa como estudiantes universitarios. ¿Pero ustedes consideran que el municipio estará en capacidad de aquello? Primero, partiendo de la media tarifa, en lo que tiene que ver con los estudiantes secundarios, las personas de la tercera edad, y también con los estudiantes universitarios, ¿creen que estará en capacidad? Bueno, primero hay que recalcar que en muchas ciudades del mundo tienen el subsidio de los estudiantes universitarios, de igual manera en algunas ciudades de aquí del país, y yo creo que hay que ser muy claros en esto. Se ha planteado que se necesita el 2% del presupuesto del municipio de Quito para subsidiar al medio pasaje secundario. Es decir, que habría que hacer un cálculo que obviamente no es un porcentaje muy elevado, y al mismo tiempo nosotros lo hemos dicho en muchos medios de comunicación. La alcaldía de Quito en tres meses de gestión gasta como un millón y medio de dólares en publicidad. Entonces creemos que obviamente readecuando esos gastos en publicidad se puede readecuar e invertir en algo que sí es trascendental para los quiteños y para los estudiantes universitarios. El día de ayer ustedes no tuvieron la oportunidad de ser recibidos directamente por el alcalde Mauricio Rodas. ¿Ustedes van a insistir para que sea la máxima autoridad del municipio quien establezca un diálogo con ustedes? Sí, nosotros le hemos dicho que estamos muy preocupados porque no estaba el alcalde cuando se debatían estos temas tan importantes y tan trascendentales y esperamos que esté en otros espacios que se puedan dar para discutir sobre estos temas. Evidentemente es la persona que tomará la decisión y sí es importante discutir con la persona que tiene la responsabilidad de tomar una u otra decisión. ¿Y de quién más que otras acciones han planificado a fin de insistir en sus propuestas? Bueno, en este momento nosotros estamos preparando algunas actividades de visitas, porque estamos trabajando en todo un frente nacional de visitas a algunos consejos municipales de Quito, tenemos planificado visitar algunos, dentro de esos también está planteado visitar el Consejo Municipal de Guayaquil, que creemos importante ver qué posición se tiene frente al asumir esta facultad de regular las tarifas del transporte urbano. Muchos también levantar un sinnúmero de diálogos a nivel nacional, un debate público sobre el tema del pasaje universitario, y también invitar a cada uno de los actores, voceros, usuarios del transporte público a pronunciarse. Lastimosamente solo hasta el momento los estudiantes universitarios se han pronunciado, o sea, no ha habido otro sector que se pronuncie cuando tenemos una gran cantidad de usuarios. Entonces sí es importante invitar a pronunciarse y en especial en la ciudad de Quito. Nosotros creemos que obviamente si en Quito se alzan los pasajes, eso tendrá un efecto a nivel nacional que obviamente encarecerá los costos del transporte público y por ende también crear una crisis en el país. Obviamente se elevará muchas cosas y habrá una crisis en el país. Entonces yo creo que hay que asumir y analizar bien las consecuencias que puede traer esta alza de pasajes. Y más que todo, que esta posible alza de pasajes no debe responder a compromisos políticos, sino debe responder obviamente a la discusión y el análisis de cada uno de los usuarios y de los actores dentro de este planteamiento. Ustedes días atrás inclusive no descartaron movilizarse precisamente por este tema, pero no obstante quieren primero apostarle al diálogo. Eso es lo que han dicho. Sí, sí. Nosotros no tenemos las intenciones de generar espacios violentos como se han generado. Yo creo que cada uno tiene la forma de manifestarse. Obviamente nosotros interpretamos a la movilización como una expresión propia de los sectores populares, en este caso el sector universitario, para mostrar propuestas, para mostrar una inconformidad frente a. Pero frente a eso también queremos agotar todas las medidas de diálogo que se puedan dar. El día que visitamos el Consejo Municipal hicimos una protesta pacífica, un flash move, que fue muy simbólico para interpretar que no se nos está tomando en cuenta dentro de este debate. Pero obviamente no descartar movilizaciones para presentar propuestas y también para que se escuche. Tal vez con movilizaciones el alcalde de Quito pueda discutir y ampliar el debate y en base a eso también poder tomar una decisión adecuada. Estaremos atentos entonces de los pronunciamientos que se generen a propósito de este tema. Gracias la presencia de Carlos Muñoz, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador, quien nos ha acompañado en este espacio de entrevistas. Muchas gracias a ustedes. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en nuestra asamblea. Enseguida continuamos con más información. No se vayan. 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 Gracias.